Bueno, comentarles desde acá de farmacia, o sea, nosotros tenemos disponible repelente, los repelentes son producidos por el laboratorio provincial que se llama LIF, a nosotros nos provee el Ministerio de la Salud, nos mandan los repelentes. En este momento tenemos en stock, tenemos disponibilidad, lo que sí hay que aclarar es que no hay ninguna campaña desde la provincia de una entrega masiva de repelentes, si se está entregando solamente a casos confirmados y a casos sospechosos. La cantidad de repelentes que se está entregando es uno por caso o uno por familia, eso se ve en ese momento cada caso en particular. Bueno, y la entrega desde farmacia se hace a través de una receta, de un pedido médico, en el cual el paciente llega a la farmacia, lo solicita y bueno, y se lo entrega. Bien, ¿cada vez que lo viene a retirar tiene que traer el pedido médico? Sí, se entrega solamente con pedido médico porque, como te decía antes, es solamente para casos sospechosos o casos confirmados, entonces previamente deben tener la consulta con el médico ante la presencia de algún síntoma y entonces el médico le va a confeccionar la receta para poder retirar el repelente. ¿Estos se están entregando también en los diferentes centros de salud? Sí, principalmente, bueno, en el centro de salud que más hemos entregado es en el centro de salud Mocoví, pero tenemos disponible ya sea tanto para Tostado como para el Departamento 9 de Julio, los centros de salud nos piden y nosotros les enviamos los repelentes. Bien, ¿hubo mucha demanda ante esta situación por dengue en el Departamento 9 de Julio? No hubo tanta demanda, o sea, la verdad, tengo que ser honesta, al centro de salud donde más mandamos fue a Villa Minetti, que quizás es el que más casos tiene, pero a los otros centros de salud no nos han solicitado. Pero hay. Pero tenemos, sí, sí.